Atención con la siguiente buena noticia, el municipio de Guarne presentó hoy la pista de atletismo con estándares internacionales. Se inauguró la pista internacional de atletismo en Guarne, en el estadio Diego Palacio Gutiérrez. El evento convocó a atletas de todo el departamento que disfrutaron las bondades de la pista atlética. 2.800 millones de pesos fueron invertidos entre Coldeportes, la gobernación de Antioquia y la administración municipal. El estadio también cuenta con pista de salto largo y zona de lanzamiento. Este es el mismo tipo de pista en la que celebraron los Juegos Olímpicos en Londres. Esto es una pista que está lista para competencia de la mejor calidad. Considerada entre las 10 pistas con todas las especificaciones técnicas aptas para cualquier competencia. La lona cumple con los estándares internacionales de atletismo certificada por veedores internacionales, además de servir para preparatorias de la selección Antioquia.